Fíjese que hay dos temas importantes, el primero es de una migrante hondureña que dio a luz en un despoblado cerca del río Bravo, el lugar conocido como la isla del Mudo. Elementos de protección civil y bomberos brindaron los primeros auxilios tanto a la madre e hijo y fueron trasladados al hospital Salvador Echeverría donde se reportaron estables. Fue la madrugada de este martes a orillas del río Bravo en Piedras Negras que Karen García de 27 años dio a luz un bebé. Los números de emergencia informaban de una mujer que intentaba cruzar Estados Unidos, la cual fue abandonada por un grupo de migrantes. Uno de los elementos que auxiliaron a la madre y a su bebé informó se encontraban con signos de hipotermia, pero estables. Y hablando también de accidentes, también en Nuevo León más adelante le presentamos un caso donde murieron decenas de migrantes que iban en una camioneta y perdieron el control y cayó sobre un lecho y lamentablemente perdieron la vida en este caso. Pues la verdad que la historia fue diferente donde este migrante da a luz y fue atendida por los paramédicos. Gracias a Dios, afortunadamente también recibe la atención médica y ya está en resguardo de las autoridades migratorias.